Ceutear, verbo de la primera conjugación que significa por descubrir Ceuta y nosotros hoy estamos en el mercado de San José, en el mercado de Hadou porque queremos conocer el producto, la gente, la tradición, lo que se llevan a los platos de las casas el producto de primera calidad que hay aquí y eso sí, las historias las historias que emanan del mercado de San José aquí en Hadou Vámonos en Ceuteando, let's go Narcisa, buenos días Buenos días ¿Cómo estamos? Bien ¿Aquí en el mercado de Hadou comprando o qué? Comprando pescaditos ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué es lo que llevamos para casa hoy? Un emblanquito, va a ser a mi marido que tiene la barriga un poquillo suica Ah, amiga Oye, tú eres caballo de toda la vida Caballo de toda la vida, nací aquí, me casé aquí, mis hijos, todo Oye, hay que seguir apostando por comprar en los mercados de Ceuta Claro, para que no se olvide nunca Digo He venido de vacaciones y aquí estoy Ah, amiga, o sea que viniste a Ceuta de vacaciones y vienes al mercado Y hasta que Dios me dé salud para venir aquí todos los años Sí, señor, pues hoy viva a Ceuta Viva a Ceuta Y bienvenida a su casa otra vez, vengan y se la mar Muchas gracias, Narcisa Tengo aquí un hijo, mi nieto, mis hermanas y mis hermanos Vamos, que aquí las vacaciones son obligadas casi Uy, mis vacaciones de Ceuta Digo, y a pasarlo bien, gracias, hasta luego, hasta luego Cadu, buenos días Buenos días ¿Cómo estamos? Bien, muchísimas gracias Oiga, que le tengo que decir yo, me han dicho que usted, más de casi buena parte de su vida, aquí en el mercado de San José Tres mercados, mercados de abajo del mercado Sí Y en el guardia civil y este, tres mercados ¿Ha estado en los tres mercados? Tres mercados ¿Cuarenta años? No más Más de cuarenta Yo empecé de sesenta y me he terminado en el ciento veinte Sesenta años en los mercados Sesenta años en los mercados Madre mía, ¿y cómo los ve ahora? Ya, muchas gracias Sí ¿Está contento usted? Estamos, gracias Después de tantos años, oye, es un trabajo duro, ¿no? el de los mercados El mercado ¿No? Hay que seguir apostando por los mercados Claro, claro, claro Oiga, pues un emblemático Temprano, que siempre hay que levantar siempre Hay que madrugar Antes que ninguno Digo, oiga, pues muchísima salud y por muchos años, muchas gracias Pues seguimos aquí en el mercado de Jadú, en el mercado de San José Y estamos con Naya, que considera más bonitas tiene para los bebés, para todas las edades Sí, todas las edades, de recién nacido hasta todos los Qué bonito, ¿eh? Sí Qué cosas tan bonitas que veo yo para los bebés Madre mía La sábana toca Madre mía Los saquitos Naya, ¿cuánto tiempo llevamos aquí en el mercado de Jadú? Pues cuando estaba mi marido, ya lleva más de 40 años, cuando han vierto este mercado Ah Que llevamos años O sea, llevas aquí toda la vida, vamos Sí, toda la vida estamos aquí ¿Y cómo te sientes, siendo la persona que ofrece vestir a los bebés de Ceuta, a buena parte? Sí, buena parte, lo que pasa es que la cosa ahora está pelada así Ajá, sí, pero seguimos aquí al pie de cañón, ¿no? Sí ¿Y por mucho tiempo? Sí Bueno, pues te dejamos aquí con tus ropitas, que son todas preciosas, ya veo que hay de todo, niño o niña, de todas las edades, ¿no? De todas las edades, sí ¿Qué número del mercado es? El 7 y el 8 El 7 y el 8, aquí Moda para bebés Para bebés Para todas las edades, ¿no? De niño al adulto, aquí En el 7 y el 8 Mira, mira, que sábanas y de todo, ¿eh? Ah, para el niño, para la niña Sí Para el niño, para la niña Ay, qué bonito, madre mía, madre mía Ah, sabana del... bueno, ya sabéis Eso es mantita Ah, eso es mantita Bueno, para un buen día de... También hay de... de todas las casas de toda planta Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito ¿Y usted qué lleva, Naya? ¿Aven eso toda la vida? Sí, toda la vida con mi marido estaba aquí Digo, es un trabajo... es un trabajo duro, ¿no? Sí Madrugar todos los días, abrí Sí, todos los días tenemos que abrir por la mañana Pero yo le quiero preguntar antes de darle las gracias ¿Cómo se siente usted cuando sale a la calle Y usted con el ojo ve que esa ropita de ese bebé es suya? Sí, es verdad que sí Ahora mismo estaba una mujer aquí Y de cuando sus hijos ahora está comprando para los nietos Madre mía, o sea, encima de generaciones también Pues la dejamos aquí, muchísimas gracias Y por muchos años Gracias, gracias Paquita, buenos días Pues buenos días Oiga, muy bien, ¿eh? El mejor periódico que hay que llevar en la mano El del pueblo de Ceuta Hay que llevarlo para casa Claro, por eso lo compro Como tiene que ser ¿Qué le iba a decir? ¿Qué tenemos hoy por aquí? Que usted es habitual, ¿no? Del mercado de Hadou de comprar Sí, pues estoy comprando cosas para poner un cocidito A un cocidito, ¿no? Sí Que digo yo, que es que vamos No le falta fruta en este puesto del mercado de Hadou Aquí hay de todo Fruta, verdura ¿Qué es la fruta de temporada ahora? La que tenemos más que están consumiendo más la gente Las ciruelas, los melocotones, la neta Acá, váramo ¿Y usted qué se lleva, Paquita, para casa hoy? Yo hoy llevo uvas ¿Y qué más? Llevo tomate, la calabaza, la cebolla y la uva Vamos Completito Sí, hoy comemos uvas de postre Hoy ya la dejo ahí Muchísimas gracias Gracias Hasta luego